Vicky Avila deja a Petro en evidencia, revela cómo fue que el presidente copió la estrategia de los nefastos Hitler y Goebbels. Vicky Avila directora de semana se refirió este domingo a las constantes menciones que hace el presidente de la república Gustavo Petro sobre Adolf Hitler y su comunicador Jose Goebbels, quienes se han convertido en personajes recurrentes cuando pronuncia su extension scope. Petro permanentemente menciona a Hitler y a su comunicador Goebbels para señalar a O, pero la verdad es que su comportamiento y el de sus artiles en comunicaciones, siguen la misma estrategia de estos dos nefastos personajes en la historia. Así actúan sus medios oficiales y sus juegueros a quienes mantienen a su servicio arrodillado con pagos de millonarias sumas en el gobierno, señaló. La periodista señaló que actúan así, exageran y desfiguran con narrativas mentirosas, atacan sin descanso y hostigan a su objetivo, repiten una mentira las veces que sea necesario, sin poder, hasta que la hacen ver como una verdad. Por eso colocó como ejemplo lo que viene haciendo el jefe de estado, discurso tras discurso. Ahora fíjense cómo actúa Petro, repite los mismos mensajes hasta el cansancio, aunque sea una mentira. Es que la veracidad no importa, importa el objetivo que busque. Un muy buen ejemplo de las locuras que hice de su pastorcito mentidor. David la fue más allá y puso referencia al perfil psicológico de Hitler que fue elaborado por una agencia de inteligencia de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Una parte del perfil psicológico de Adolf Hitler fue elaborado por la OSS , una agencia de inteligencia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial decía. Sus reglas principales eran nunca permitir que el público se calme, nunca admitir una falta o un error, nunca admitir que puede haber algo bueno en el enemigo, nunca dejar espacio para alternativas, nunca aceptar la culpa, concentrarse en un enemigo a la vez y culparlo por todo lo que le sale mal. La gente creerá antes una gran mentira que una pequeña, y si lo repites con suficiente frecuencia la gente tarde y temprano lo creerá, manifiesto la directora de semana. Frente a esto, indicó de manera enfática, la similitud en los rasgos no admite discusión, y aunque la maldad de Hitler no tiene comparación, muchos dictadorcitos de extrema izquierda de la región que ya salieron del closet o están saliendo, se esfuerzan por aplicar las mismas estrategias del monstruo que tanto critican. Por algo Victor Hugo, el legendario escritor francés decía. Los malvados envidian y odian, es su forma de admirar. Según Joseph Goebbels señaló que es el personaje favorito de todos los minutos de Petro. Es necesario hablar de la identidad invertida, así llamando en la propaganda de Goebbels, la práctica es llamar al otro con la verdadera identidad propia. Decirle al opositor fascista cuando el fascista es el que lanza la acusación. Vicky Avila puso un ejemplo en lo que se ve en Colombia. Los guerrilleros y terroristas que mataron son defensores de la vida. Los que hicieron pactos en la picota llaman a sus enemigos beneficiarios de la mafia. Los que llevan 30 años en el establecimiento político se venden como outsiders que enfrentan al establecimiento. Hablan de inclusión y son anti-seguida. Y agrego. Hablan de la vida, pero han sido parte o han validado grupos ilegales que asesinan por razones políticas. Hablan de equidad, pero persiguen a todos los sectores que generan empleo. Hablan de lucha contra la corrupción, pero están podridos en ella. Hablan de libertad, pero insultan, intimidan a la presa libre. Hablan de democracia, pero son validadores de dictadores. Como Petro, como Maduro. Hablan de progreso, pero generan retrocesos y miseria. Hablan de austeridad, pero son campeones del derroche. La directora de semana remarcó sobre el tema. Por último, el escritor Herman Rauchin, quien perteneció al partido nazi, pero luego renunció y se volvió un crítico del régimen. Escribió lo siguiente sobre Hitler. Cualquiera que haya visto a este hombre cara a cara, haya recibido su mirada incierta, sin profundidad ni calidez. Con ojos que parecen duros y remotos, y luego haya visto esa mirada endurecerse, habrá experimentado sin duda la extraña sensación. Ese hombre no es normal. Davina insistió, cienes los ojos y comparen. Afortunadamente cada día la gente le para menos bolas a Petro. Esa es una señal de que cada día importa menos. De ahí nace su desespero y su guerra contra los medios. A los que ya no da, hasta jartera retomar cada tontería que hice. Y eso sí, Petro sabe que lo que hemos denunciado sobre su campaña, sobre algunos de sus familiares y sobre algunos de su círculo más cercano, es verdad. Pero no tengo interés en este momento en aprender. Los hechos hablan por sí solos.